Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo el placer de presentarles este Fiat Palio, la versión Essence 1.6, 16 válvulas de 115 caballos, modelo año 2015, en muy muy buen estado, en excelente estado. Una versión muy completa con faros auxiliares delanteros, no llega a tener 80.000 kilómetros, tiene algo de 70 y pico de mil kilómetros, ya lo vamos a ver, alarma, les enseño su parabrisas que está intacto. Ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas, las llantas de aleación rodado 15 y las cubiertas Bridgestone, nuevas. Lo vemos bien de cerca, no tiene un solo bollito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1.6, 16 válvulas, ahí vemos la versión del motor, 115 caballos, 2015. Vemos el lateral derecho también, son llantas impecables, lo mismo, no tiene un solo bollito, lo vemos ahí a contraluz, Fiat Palio Essence. Por supuesto, toda la documentación al día, listo para transferir. Ya estamos viendo el interior, la puerta del conductor con levantas y tales eléctricos, espejos eléctricos, la apertura de la tapa del tanque de nafta, mata fuegos, perfecto, la butaca del conductor, obviamente igual la del acompañante. Les enseño el kilometraje, tiene 75.622 kilómetros. Las plazas traseras, parecida que nunca se usó. Tres apoyacabezas, cinturón de seguridad, excelente las plazas traseras. Vemos su baúl, su auxilio, está sin rodar. Y por último vemos el interior del motor, motor E-Torque, 1.6, 16 válvulas, 115 caballos, lo vuelvo a repetir. Hermoso, excelente el estado de este Fiat Palio. Les deseo que les haya gustado el video, que hayan podido apreciar el estado del auto y lo quieran venir a ver por el salón. Les recordamos, nuestra página web es www.beneventoautomotores.com Los esperamos, muchas gracias.